¡Trozo de carta número 3! A ver cómo se encuentra un propósito en la vida Mediante la pasión La pasión que voy a tener para quemarte la concha de tono Esa era la de Cody Ahora toca buscar la tuya La mía no tengo ninguna Todo el mundo tiene pasión por alguna cosa ¿La tiene? Sí, cantar Venga ya, Cody ¿Qué? Echo de menos oírte, lo hacías bien No sé por qué razón ya no cantas Porque he crecido, cantando no se pagan las facturas Pero por eso no debes dejarlo Cody tiene razón Cuando abandonas tu pasión, abandonas parte de ti May, es hora de volver a buscarla ¡Vamos! ¡Preparaos para encontrar el último trozo de la carta! Sí, dale, puede ir a meter los huevos Sí ¿Cómo está esto? Sí, tenemos que hacer limpieza en el ático ¿Mei? ¿Me conoces esta maleta? ¿Eh? Esto empieza a no gustarme Sí, yo pensé que era una radio ¡Achan! ¡De la vieja escuelo! ¿Y ahora? Está buena esta Una maleta Un vinilo En forma de maleta ¡Cantar! No, 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 no puedo Llevo años sin hacerlo Vamos, May No nos va a dar el último trozo de la carta Si no cantas Sube al escenario y que vean lo que vales No es un escenario Es mi viejo tocadiscos ¡Cierto! Pero ambos lo convertiréis en un escenario de verdad Necesitamos luces, altavoces, micrófonos Oye, no pienso cantar ni una sola nota ¡Claro que cantarás! ¡No! ¡Apaga eso ya! May, pero qué bien suenas Suena de maravilla, Cody Y tú la ayudarás a volver a encontrar su voz ¡Toma! ¡Hala, qué guay! Y ahora ¡Ira a buscar altavoces, focos y micros! O sea, yo tengo una puta voz Y este tiene un platillo De escudo Como si fuera de Capital América Dale ¿Viste lo que me tocó ante a mí? ¿Dónde planta era? Vení, vení, vení Desearía no tener que hacerlo Todo irá bien, eh Cantas muy bien Ya no No pienso cantar y hacer el ridículo Tú tranqui... No puedo parar De perder, ¿no? Te vas a enterar Como que mucha esencia no tiene esto, ¿no? ¡Oh, qué rabia! ¿Lo tuviste de chico? ¿Lo tuviste de chico? En la jugada tienes que aflojar Si no, se te va a ganar ¿Qué rollo? Lo tuviste... Dejá aflojar ¡Maldita sea! No, olvidate Lo va a ganar vos, boludo No, lo va a ganar vos Cuando yo era chico Lo hacía lo mismo, boludo Me decía No, en las curvas La tenés que hacer más suave Y se apretaba el botón No, no, cuidado No le vas a ganar ni en pedo Qué bueno que está eso ¿Tú sabes qué es el grasa? Que no jugaba algo así Me acuerdo que me lo habían regalado Pero mucha atención le he dado ¿Qué le pasa? ¡Ah! Ya me acuerdo De esta paratita ¡Qué parato de mierda! Estoy ocupado Estoy ocupado No, me caes sin pila Hay un cable acá, ¿lo viste? ¿Qué? Un cable Backstage Ahora, qué casualidad Que justo a mí me toque Un personaje Respecto a la música ¿No? ¿También te pones Tocando el platillo? No, me refiero A la música en general ¿Ahora? De la temática de la música Ah ¿Lo viste? Sí ¡Ja, ja, ja! Este platillo es como un escudo ¡Soy el superhéroe del platillo! ¡Sos cumlao con ese platillo, boludo! ¡No! 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 El Capitán América es un platillo El otro ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Yo tengo el poder, canto y grita, mamá, boludo de las fotos que las paro. Como mujer, sí, claro. Anda, cara, foro. Ay, casi, casi. Ahí está, cariño. Creo que esos TD están demasiado calientes. Bien, Ani. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. La primera pelatuda que hago. ¡Ah, no! ¡Se me cae! ¡No! ¿Y yo qué? Jódete. Me quedo acá. Espérame, ¿y yo? Claro. A ver si le parezco yo. Ahí está. Que sí. Ah, ya sabió. Che, está muy bueno el escenario. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. O sea... Hay que ir a la cosa esa. ¿Dónde está ahí? ¿Qué es eso? Que sí. Que sí. ¿Qué es? Ah, a ver... Acá hay otro micro. No, que yo pensé que solamente vos podías pasar. Pero no puedo pasar yo también. Adiós No, hay que venir Morir Me hiciste, no, no te veo No, espera, espera Quédate en el lugar Listo Quédate, manata Ah, sí La rocola Creo que en otro país le dicen ¿Cómo le dicen? ¡Ocillo! 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 ¿Para la música? No, hay otro juego de forma de eso ¿Rocola? 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 Si me oyes Che, me gusta este escenario El mejor de todo me parece Hasta ahora Muy bien diseñado Dale Dale Listo No, otra vez Listo 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 A la derecha A la derecha del todo ¿Vamos que ir? ¿A la derecha del todo? Sí Luego voy a necesitar un poco de agua caliente con miel No, pero tenés que levantar el volumen Agarrar el parlante Y bueno Llevarla cerca del coso Ahí está ¿Te gustan apenas huevos con la plantita? Ahí tenés Dale ¿Dónde voy ahora? Buen trabajo Os habéis ganado los altavoces Genial Ya puedes sacarnos de aquí Aún no Tenéis que seguir Aún nos faltan los micros y los pocos Esto está que arde Bueno, pero le hicimos rápido Ve Ve tu primero, Cody Pero qué amable Y vos tenés el platillo Así que Me llego a capo No, me toca a mí Seguramente Eh, toca B No sé qué es B toca La B No, B, B larga Me parece que es media amarilla Amarilla, amarilla Ah, ya, ya Espera No No No, entonces la D D, sí Dale Otra vez Otro Listo, listo, listo Ahora dale a C No, la C No, la C no Porque te voy a llegar para el otro lado Sí, para acá Para acá Para ¿Cuál es la C? El verde, ¿no? Sí Ah, ok No, entonces tengo que pasar los rayos de eso Dale B Y después C Y después C Y después C Y después C Ahora que tengo que ir para el otro lado Otra vez ¿Seguro? Otra vez Sí Ah, dale A la B D D, 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 D A la D Una vez sola, ¿eh? Listo ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Listo Buen brazo, Coddy Gracias, Capitana ¿Qué? ¿Qué? Coddy Por aquí Ah Hey, man Vaya Sí que son de verdad Ah, ah ¿Has oído eso? Soy compositor Claro Una gran obra de arte Compuesta por un pegote de artista Eso, dale Dale ¿Está muy bien? ¿Qué? ¿De verdad? Ah, no, para allá Para el otro platillo Para acá, Cokie Ahora hay que repotar el pedal ¿Puedo? Termina El sueño del pibe Tocar un pedal Un amigo tiene batería AC Sí, toca Y hace, da clases ¿Está bueno? Sí ¿Puedo tocar acá? Sí, por acá ¿Será real? No creo, ¿no? ¿Hace clases? Puede ser que sí Sí ¿Listo? Va ¿Y ahora? Bueno, muy bueno el nivel, no lo veo No veo nada Nada, es fácil Nada, es fácil, fácil Vuelta 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 Ahí estoy. Como tal es, ahora. Bájame un poquito porque no llego al otro. Ahí está. ¡No! Uy, boludo, como me salió. Es que voy para otro lado. No, fui yo, fue yo. Lo voy a hacer al revés. Ahí llego. Dejámelo ahí. Ahí está. No, no lo puedo pasar. Vale, vale. Este es para aquel lado. A esta vez. ¡No! Bien, bien, bien. Pasé de una. Por el final... Me quedo con todo shock. ¡Ah! Voy a trabajar para mí. Mucho. Llego. Llego. ¡Gracias! 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 ¿Cómo que no pasó nada? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Un micrófono? ¡Eso creo! Recording progress. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba abajo! ¡Arriba! ¡No. ¡No, con el micrófono! ¡No! ¡Me comió, me comió! ¡Morí! Inevitablemente muerto. ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! Ahora No, se la tiré pero no lo agarró No puedo hacerlo en el aire, para No Bien hecho Cody Me has dado una oportunidad con tu voz y los ¡Venga! ¡Otra vez! 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 ¿Eh? Puta, me he comido. ¡Noooo! Quedé morir. Esperá. Ahora. Perdite. ¡No pares, por favor! ¡No pares! ¡Ah! Va a tener que volver, ¿eh? Para. Para, para. Para, para, para. No avance mucho todavía. Necesito atacar. Ahora sí. Vuelve. Uh, Pogá. Ahora sí. Otra, ¿no? Mmm... Que no había finales del otro. este es como el anaconda micrófono del... un charter es que todo un charter termina así con todo roto no tengo ganas de jugar un charter 4 yo ya la jugué tantas veces yo la jugué sola, por eso me... no, yo la jugué muchas veces esto es una montaña rusa mortal aguanta superhéroes es más, ya lo platiné y todo yo no pasé una vez sola si pasé dos veces el de las minas con la izquierda uy, te viví justo boludo sí, justo, sí al de las minas lo jugaste, sí, no? al de... el qué? el charter de las minas, ¿lo jugaste? sí ha sido culpa del libro, seguro creo que hemos matado a todas esas serpientes hasta hice video de... de los coleccionables y todo es muy corta de las minas es más corta la jugué en su máxima dificultad y... muy difícil ¡codi la puerta! 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 ¡por favor! ¡no quiero ser comida de serpientes! nos llegamos, ¿no? no sé, yo le di con todo boludo ¡codi la puerta! ¡no lo veo! ¡entra! ¡lo de la respiración! ¡se acerca! ¡ahhhhh! ¡No! 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 ¿Me tenia apretado? ¡Darle! ¡Darle! ¿No? No es este.. hay que apretarlo varias veces, o sea Si, apretar Habría que partirla, ¿sabes? ¿Qué vuelta vamos a hacer, Cante? Sí, drenosa Métetelo bien en orto Ahora ya solo quedan los focos, seguid adelante Puta que te pario, te voy a meter un foco bien en el orto ¿Me abrís mamá? Oh, Ed, cuando era más joven jugué con esto Vale, lo sé ¿Eh? ¿A ver qué sabes hacer? Inténtalo tú, hacer música es divertido Vale, vamos a hacer un tema Ah, voy a otro Para madre Eh, no hay que seguir Ah, habrá que seguir con patrón acá, ¿eh? Un segundo, no No, 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 no Suena bastante bien, Cody Sí, menudo pepinazo, ¿eh? No será un gran éxito Pero es música Es que se completan a cualquier botón, ¿vale? Hola, May, mira, esa luz debe de ser para ti Ah, no, gracias Venga, ¿te mereces ser el foco de atención? No, yo prefiero controlar el foco Anda, ve para allá Vale, vale Supongo que ahora me toca brillar a mí ¿Qué oscuro está esto? May, no veo No, para ahí, enfocame, 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 enfocame Focame, enfocame, enfocame Vale, vale No, no Vale, ese te digo Voy Voy, dale Ahora Ahora Bueno He votado A la derecha Voy, dale Ahora, en la izquierda Dejate uno acá Fíjate para adentro que hay Porque no veo que hay ¿Para abajo? Focame ahí A ver, espera No, saca el rojo para qué es Qué es Ok, esto es como rollo Estoy seguro que si saco el rojo Se te cae Se te cae Se te cae a la mierda Espera, vamos a tener que lumbar, eh No, no hay luz Todavía no, no, no Quédate ahí, quédate ahí Ahí es, sí, sí Pero ahí es el tu padre ¿Qué es el que está ahí? ¿Y el otro? ¿Pero acá cómo lo hago? A ver Voy a tener que ir con el otro Mirame, mirame, mirame Dale, que muero Quédate ahí Corro, eh Dale Dale ¿Voy, eh? No Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Dale Dale Voy Veo un interruptor de luz Uy, qué difícil que es, boludo Sin realizar con las dos Tocásticos consejos os han reportado como equipo, amigos Habéis ganado la luz Ay, madre ¿Cody? Ah 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 Leon Leon Are you okay, Leon?